Y es que tras el fallecimiento de Orlando Castillo, ha asumido las funciones como directora general de Telcor, la hija de Francisco Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial. Este es el reporte completo. En el acuerdo presidencial número 52-2020, Daniel Ortega nombró a Naima Yanec Díaz Flores como nueva directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. El nombramiento de Díaz Flores se dio tras la muerte del sancionado funcionario Orlando Castillo por complicaciones respiratorias. Nómbrese a la compañera Naima Yanec Díaz Flores en el cargo de directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, dice el acuerdo presidencial. Díaz Flores es la hija del director de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Francisco Díaz, quien también está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Naima Yanec Díaz era la asesora de la dirección de general de Telcor desde hace más de cinco años y ahora es ascendida como nueva directora de la institución. Mientras tanto, su hermana Blanca Díaz está casada con Mauriz Ortega, hijo de la pareja presidencial y director del Canal 13 de Televisión de Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!